Hoy intentaremos derribar a Sonic.exe, el Creepypasta más poderoso del mundo, pero nos transformaremos en Super Sonic, la película para hacerlo. ¿Lugraremos derrotarlo con nuestros superataques? Para comprobarlo no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para dar más poder a Super Sonic. ¡Acabemos con el erizo Creepypasta! ¡Vamos allá! Bienvenido al canal de León Picarón, deja tu like, tu comentario y también tu suscripción, sígueme en mis redes sociales, links en la descripción y activa la caca campanita en un simple botón. Y ahora prepárate porque empieza la función, quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción. ¿Estáis listos para sobrevivir a dragones, creepypastas y poderes malignos? El mal amenaza a Mundo León y necesitamos vuestra ayuda para salvar su tesoro. ¡Mundo León y la Reliquia del Dragón! ¡Nuestro primer libro ya está a la venta! ¡No os lo perdáis! Bueno, bueno, bueno amigos, fijaos a quién nos volveremos a enfrentar el día de hoy. Eres un cochino, pí a la nariz. Y para eso amigos, he preparado un reto increíble. Ya sabéis que las batallas molan bastante y vamos a hacer muchas más de muchos personajes contra muchos monstruos. Por lo que hoy he preparado no un ejército de Sonic como la primera vez, sino que tenemos un ejército entero de Super Sonic. Fijaos, tenemos tres Sonic iniciales que se transforman en Super Sonic y hay 10 Super Sonics en cada fila. Esto promete ser épico. Además son totalmente indestructibles. Los Super Sonics llevan una chetada muy pero que muy bestia. Así que qué os parece si empezamos... Uy, espera que este Sonic empieza bien, ¿eh? Si empezamos por el principio, ¿no? Vamos con un Sonic normalito a ver qué le hace a Sonic.exe. ¡Ojo, eh! ¡Vamos! ¡Ojo, ojo, ojo! Vale, vale, me ha volado. Me ha volado a Jerusalén. ¡Adiós, Sonic! Bueno, bueno, bueno. Hemos perdido el primer Sonic... ¡Adiós! De la primera fila vamos a perder al de la derecha. Vamos a quitarnos primero a los Sonics iniciales. Ahí mejor que se me haya olvidado cambiar el punto de vista. ¡Y vamos! Bueno, en el pie, al pie, cortita y al pie. Ojo, ¿eh? Creo que estos Sonics están siendo mucho más útiles que los del primer vídeo, ¿eh? Fijaos cómo revienta todo el pie. Cómo escala por las piernas. Pero, 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 pero. Aún no hemos pasado con los Supers y este ya... ¡Oh! Iba demasiado bien. Así que vamos con el último Sonic de todos. Amigo, estás llamado a hacer... ¡HISTORIA! ¡Vamos! Ojo, ¿eh? Cómo ha aprovechado la mano de Sonic.exe. Y nos quedamos sin Sonic. Vale, 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 vale. Lo cual significa que ahora sí que sí, empezamos con lo chido. Vale, amigos. Los vehículos Supersonic son totalmente indestructibles, salvo por las explosiones. Lo cual significa que Sonic.exe no puede con nosotros. Y no os preocupéis que el programador de Teardown, Sid, Luca, mi pija con peluca que se llama, está trabajando en agregar poderes. Pero mientras tanto, vamos a reventar a este cerdo. ¡Cómo va! ¡Supersonic! Vamos, vamos, aguanta, aguanta, aguanta. Fijaos, ¿eh? Cómo resiste. Vamos, vamos. Vale, Supersonic número uno está dándolo todo. Ojo, ¿eh? ¿Puede ser el MVP Supersonic número uno? Fijaos cómo lo reviento. Escalamos por aquí. ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Y! ¡No! F en el chat, amigos. Bueno, Supersonic número uno lo ha hecho bastante bien. Me ha caído bien. ¿Qué os parece si inauguramos la zona de la derecha? Vamos con Supersonic number two. Ya sabéis que podéis poner en los comentarios vuestro MVP. Así que lo espero fervientemente con... No, 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 no. Es... Me da que Supersonic 2 no es, ¿eh? No, tengo la vaga impresión de que este no es. Pero no pasa nada porque nos vamos a la izquierda. A probar la destreza ante el Sonic 3. ¿Saldrá Supersonic en Sonic 3 la película? No lo sé, pero este es el Sonic 3. Así que... ¡Az honora tu nombre! ¡Vuelo! Vaya mergazo, niño. ¡Aguanta, aguanta! ¡Ojo, ojo, ojo que vuela! ¡Ojo que vuela! ¡Backflip épico! ¡Y... ¡Y... Adiós! Nada, F en el chat por Supersonic 3 que... ¡Ojo, sigue luchando! ¡Le falta medio cepolo! Pero ahí sigue, no. Ya está, ya está. ¡Ja! Me identifico. A mí también me falta media cabeza y sigo peleando. Así que vamos con Supersonic 4. Tenemos que atacar a la cara. ¡Ojo, ojo! ¡Madre mía! ¡Vale, vale! ¡La cara, la cara, la cara, la cara! ¡No! No, ojo, está reventado pero sigue. Vamos, Supersonic 4. Siempre he creído en ti. Siempre he confiado en ti. ¡No! ¡Ojo, amigos, amigos! No puede ser. No puede estar pasando esto. ¡No puede estar pasando! ¡Supersonic 4! ¡Con la cabeza reventada! ¡Tómalo! ¡Amigos, amigos, amigos! ¡Madre mía, chicos! ¡Mi pie de fin! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Qué barbaridad! ¡Cómo lo está reventando! ¡Y Sonic.exe no puede hacer nada! ¡Madre mía, tú! ¡Madre mía! ¡Y sigue, y sigue! ¡Eh, no! ¡Sonic 4! ¡Espera que sigue bien! ¡No, no, pero, pero, pero! ¿Esto qué se está haciendo? ¡Míralo, míralo! ¡Cómo he subido! ¡Vaya backflip, pero, pero que no se muere! ¡Sigo, Sonic 4 es el mejor de la historia! ¡Madre mía, vaya MVP! ¡Sonic 4, cómo ha reventado! ¡Te quiero, Sonic 4! Así que vamos con Sonic 4 más 1. No, no lo voy a hacer porque ya me veo al venir los comentarios. Así que vamos, Sonic 4 más 1. ¡Haz visto! ¡Madre mía, madre mía, madre, madre, madre! ¡Vaya pedazo de reventada! Es que Sonic.exe está muy roto. Aunque seamos Super Sonic, es bastante complicado. Ya lo estáis viendo. Pero eso no hará que nos rindamos. ¿Verdad, Sonic 6? Allá va, Super Sonic 6. A atacar el lado. ¿Qué tanto daño le hemos hecho con Sonic 4? ¡Madre mía! ¡Vaya reventada! ¡Grande, Sonic 6! ¡Grande! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Ojo, no explotamos! ¡Y ahora sí! ¡Y ahora vamos a por él! Bueno, algo le hemos hecho. Sobre todo para dejarle vía libre a Sonic 7. ¡Mira cómo se te mete! ¡Vamos! ¡Ahí está Sonic 7! ¡Ojo, ojo el backflip! ¡Ojo el backflip! ¡No! ¡Sobrevive, sobrevive, sobrevive! ¡Sobrevivió! ¡Ojo el backflip! ¿Qué hace, qué hace, qué hace? Sí, muy guapa la pirueta, pero... Vale, vale, vale. Tocará ir a por Sonic 8 y luego sorpresita. Así que Sonic... No, Sonic 8 no la empieces liando, ¿eh? Aguanta, Sonic 8. ¡Aguanta, Sonic 8! ¡No! Es que ese lado me está destruyendo la vida. Así que tocará con el Sonic 9. El que en tu cara y en tu culo se mueve. Es que las rimas cada vez son más turbias. ¡Pero eso no impide que lo reventemos! ¡Vamos Sonic 9, doble pirueta! ¡Vamos Sonic 9, confiamos en ti! Nadie ha superado al Sonic 4, pero tú eres un gran candidato. ¡Vamos Sonic 9, le reviento el pie! Y ahora vamos a intentar trepar por aquí. ¡Vamos Sonic 9, vamos Sonic 9, vamos Sonic 9! ¡Madre mía, chaval! ¡Ojo al Super Sonic 9 con los mortales, eh! Que sigue totalmente imbatido. ¡Grande Sonic 9, no para, no para! ¡Sonic 9, no! Perdimos al Sonic 9. Y amigos, ahora que llegamos al número 10, tenemos que hacer un gran boquete en Sonic.exe. Y solo hay un camión cualificado para ello. Así que amigos, recuperamos uno de los coches más épicos de la historia de Teardown. El camión de YouTube. Vamos a colocarlo con cuidado que si no explotó todo... Ahí está amigos, ¿lo lees? Huele a historia. Así que preparaos, porque... Ya sabéis que cuanto más apoyáis este vídeo, dejad vuestro like, suscribíos al canal, activad la campanita, dad todo el apoyo del mundo. Más va a explotar este camión, que aún no se ve si está la carita triste o feliz. Así que vamos, dadlo todo, reventad vuestro like, vuestro vídeo, compartid el vídeo, poned un comentario diciendo... ¡Me gusta mi abuela! Eso es un poco raro, bueno, a mí me gusta, pero no pensemos nada raro, ¿eh? Así que ahí está, frente a todos los Supersonics, a los 20 que quedan, tenemos la carita feliz. Lo cual significa Sonic.exe, que vamos con una explosión... ¡Napicom! ¡Dios! Madre mía, vale, vale, tenemos ahora el punto. Fijaos lo que hemos hecho en la tripita. Ahora tenemos el punto. Supersonic número 10, tú eres el elegido. Si atacamos a la tripa, ahora tenemos ahí el punto abierto, así que... ¡A la tripa! ¡Vamos! ¡Oh, vaya backflip! ¡No, no, 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 no! ¡No! Perdimos a Sonic 10, ¿pero qué me decís de Sonic 11? Al que si lo ves, lo reconoces. Nada, es que estoy en mi prime, se me salen rimas de los ovarios. No tengo ovarios, no, eh. ¡Vamos con Sonic 11! ¡No, ¿qué haces? ¿Qué haces Sonic 11? ¡No! Pero, ¿esto qué ha sido, tío? Creo que además de un MVP podríamos poner un coche de excepción. Y ahora mismo Sonic 11 es el clarísimo ganador, ¿eh? Así que vamos con el Sonic 12. Prepárense. ¡Porque viene en curva Sonic.exe! ¡Madre mía! Espera, espera, aguanta, aguanta, resiste, sobrevive. ¡Vamos, Sonic 12! ¡Ahí está! Le reventamos un pie, le reventamos otro. Amigos, amigos, Sonic 12 no para. ¿Quién para Sonic 12? Yo digo que absolutamente nadie. ¿Le reventamos los pies? Aguanta. Y vamos a intentar la épica. ¡No! Hay que intentar la épica, amigos. Hay que intentar que haga algo tan épico como lo del Sonic 4, que eso creo que es imposible. Aunque le ha tirado un pie. Vamos, repítelo del Sonic 4, amigos. Amigos, no, 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 no. Esto no puede estar pasando. Esto no puede estar pasando, amigos. ¡Sonic 12 lo está haciendo! Amigos, es muy difícil manejarlo, ¿eh? Ya lo sabéis. Esto no es nada fácil. Pero Sonic 12... ¡Ahí va! ¡Vamos! Sí, murió. Adiós, Sonic 12. Fuiste un héroe. Queridísimo héroe. Vale, vale, vale. Sonic 12 casi a la altura de Sonic 4. No sé si ha sido mejor o no. Eso lo dejo en sus manos. Porque ahora vamos con el Sonic 3... 12 más 1. O 14 menos 1. Pero no se puede decir ese nombre. Haz historia, amigo. Destrúyele a ese cerdo. ¡La cabeza! ¡No, no, 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 hombre, no! Si es que el Sonic 13 no podía ser tan... ¡No, lo he dicho! Por favor, no me destruyáis en los comentarios. Así que vamos ahora, sí que sí, con Sonic 14. Eres un ídolo, eres un... Vale, quieto. No seas tan decepción como el 11, por favor, por favor. Ahí está, encarrilamos la batalla. Encarrilamos la carrera ahí. ¿A dónde vas? Pero ¿a dónde vas, mijo? Bueno, caemos en el campo de batalla. Ahora a ver qué podemos hacer aquí trepando un poco. ¡Vamos, Sonic 14! ¡Siempre confía en ti! ¿A dónde vas, a dónde vas? ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Vamos, Sonic 14! ¡Y aguanta, sobrevive! Amigos, ojo al Sonic 14, ¿eh? Me planto aquí. ¡Por la espalda! ¡Vaya paliza por la espalda, Bug Flipi! ¡No, no, 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 no! Ahora sí que sí, ahí se queda Sonic 14, gran héroe. Bueno, 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 está habiendo buenos MVP's, ¿eh? Así que vamos con Sonic 15. Vale, cuidado con esa manita traviesa. ¡Cuidado con esa manita! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, Sonic 15? ¿A dónde vas? ¡Va a hacer historia! ¡Va a hacer historia! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aguanta, hermano, aguanta! ¡Sobrevive, resiste! ¡Destruye! ¡Madre mía, cómo lo hace! ¡Pero cómo lo hace! ¡No! Sonic 15, F en el chat. Está costando sacar buenos Supersonics, ¿eh? La cosa es hacer buena cantidad de daño. Y eso se lo podemos hacer. ¡Ahora vamos! ¡Y ahora que caemos! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Vamos con Sonic 16! ¡Backflip! ¡Sobreviu! ¡Apuntísimo de explotar! No me esperaba ese golpe bajo. Pero lo que Sonic.exe no se espera es que llegue ni más ni menos que Sonic 17. Y Sonic 17 tiene algo cargadito. No penséis raro, por favor. Verdrola, la excavadora, ¿me dejas pasar, por favor? Ya sé que llevo tiempo sin usarte. Pronto volverá, tranquila. Ahí giro, me coloco... Y Sonic 17, ¿qué sabes hacer? Os digo yo lo que sabe hacer Sonic 17. ¡Sabe hacer esto! ¡Madre mía, le hemos destruido la mano! Y no solo eso, amigos. Fijaos en cómo Sonic 17 se encarrila para ir de nuevo. ¡Madre mía! Pero, pero, ¿Sonic 17, bro? ¡Y no, amigo Sonic 17, no! Bueno, iba a hacer algo épico con Sonic 17. Pero lo guardo para el Sonic 18. Prepárate Sonic.exe. Porque esa mano... ¡Ja! No era lo que quería hacer. El Sonic 18 traía... ¡La bola eléctrica! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! Boquete épico en la cabeza que nos va a venir muy bien para los 10 Sonics que nos quedan prácticamente. Vale, ahora se ha abierto muchísimo todo lo del centro. Así que Sonic 19... ¡Haz historia contra ese cerdo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aguanta, Sonic 19, aguanta! ¡Ahí está el backflip! ¡Gira, vuela, 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 vuela! ¡No! ¡Esquiva el TNT! ¡No! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Amigos, SuperSonic 19 está muy roto, ¿eh? ¡Eh! Bueno, ahí le reventamos un poco el pie. No está mal. Lo vamos a dejar de apoyo. ¡Adiós, amigo! Porque Sonic 20 va a hacer historia. Ojo que antes el Sonic 18 ha dejado a Sonic.exe sin mano. ¿Qué está pasando? Así que prepárense para lo épico. ¡Porque allá va con todo! Y Sonic 20 se queda bugueado en la Matrix. Vaya madre. Otra decepción, ¿eh? No ganó para decepciones. Pero es toda una táctica. Porque se le acaba de caer la mano. Justo cuando el Sonic 21 va directamente a reventar ese lobo. Vamos, SuperSonic 21. Todos confiamos en ti. Todos creemos en ti. ¡No, no, 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 no! Eres un ídolo de masas, ¿me oyes? Eres la esperanza de todo un pueblo. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Eres... Eres un pringado, tío. Maldita sea. Sonic 21 no ha dado lo que esperaba. Así que, Sonic 22, tenemos que hacerle daño en esa cabecita. Así que vamos, vamos, vamos. ¡Ahí está! Justo lo que quería. Vamos, vamos. Lo dejamos sin brazo. Ahí está Sonic 22. No, 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 no. Sonic 22, ¿qué haces? Sonic 22, ¿qué haces? Sonic 22, ¿qué haces? Sonic 22, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo ha volado hasta aquí, amigos? ¿Cómo ha volado hasta aquí? ¿Pero Sonic 22? ¡Madre mía, madre mía! Esta sí es la mayor paliza de la historia, ¿eh? Madre... Sonic 22 siempre confiante. Y fijaos el destrozo que le está haciendo por dentro. Fijaos. Vamos, Sonic 22. Eres historia pura. Eres historia. ¡Viva! ¡Ojo que sale por el otro lado! Estamos rompiendo la cara entera. Madre mía, madre mía. Esto era justo lo que necesitábamos. Dejar a Sonic.exe sin cara. Todo gracias al poder de Sonic 22, que no para. ¡Vamos, Sonic 22! Y ahí sigue vivo el Sonic 22, ¿eh? Aunque un poco reventa. Pero vaya héroe, amigos. No se rinde. ¡No se rinde! Sí se rinde. Sí se rinde. Sí se rinde. Y sí se rindió. Hasta ahí ha llegado la aventura de Sonic 22, que ha sido una barbaridad. Vaya destrozo le hemos hecho por dentro al Creepypasta. Y obviamente la cosa no queda ahí. Porque tengo mucho más povos. Vale, Sonic 23. Aguanta. No te quedes aquí encasquillado, por favor. Vamos, Sonic 23. Por favor, sal de ahí como sea. Sal de ahí, Sonic 23. Sal de ahí. Confiamos en ti, amigo. Madre mía, estoy reventando todo esto, pero no salgo, ¿eh? ¡Ojo! No. De excepción, Sonic 23. No me esperaba esto de ti. Pero no importa, porque yo siempre confié en Sonic 24. Amigo, tú eres historia. Tú eres el único capaz de salvar esto de aquí. Por favor, me deja pasar, por favor. Puedo pasar. Muchas gracias. Mirad el bracito de Sonic.exe. Como de reventado lo tiene. Le falta. Un buen golpe. ¡Y vamos! ¡Grancísimos Sonic 24! Vamos, vamos, vamos. Ojo que utiliza un compañero suyo que había caído para propulsarse. Y haremos la... ¡No! Sonic 24. Solo nos quedan, amigos, seis Sonics. Esto promete ser demasiado épico. Así que, Sonic 25. ¡Adelante! ¡Vaya reventada le hemos hecho! ¡Qué grande es Sonic 25! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se sube aquí. Madre mía, esto no puede estar pasando. Efectivamente, no podía estar pasando. Sonic 25, ahí se queda. ¿Por qué da paso a nuestro compa? Sonic 26. Vamos, ya quedan muy pocos Sonics. ¡Y la misión está cumplida! ¡Madre mía! Vamos, hay que salir de aquí, hay que salir de aquí. ¡Salgamos de aquí, por favor! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Salimos! ¡No! ¡No! ¡He matado a mi propio compañero! Así que vamos ya con los últimos Sonics, amigos. Un crack, un fiera, un mastodóntico. Sonic 27. ¿Qué? Esperad que lo voy a colocar en el medio mejor. Así que vamos allá. Sonic 27. ¡Hagamos historia! Vamos, aguanta ahí. Vamos, vamos, vamos. Hacemos el vuelo, querido amigo. ¡Juntos podemos hacerlo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Madre mía! ¡Ojo es Sonic 27, eh! Ha venido dispuesto para quedarse. Dispuesto para darlo todo. Y para que nada ni nadie se compare a su poder. Como vuela, como trepa, este muchacho me llena de orgullo. Y no, no me llenaba tanto de orgullo, la verdad. Porque vamos ya con nuestros últimos tres Sonics, amigos. Sonic 28. El Super Sonic que es capaz de reventar por dentro. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Grandísimo! ¡Historia, historia! ¡Sonic 28, historia! ¡Madre mía, chaval! Estamos dando vueltas en el interior de Sonic.exe. ¡Vaya reventada, vaya reventada! ¡Madre del amor hermoso, amigos! ¡Y ahí está! ¡Sonic 28, te queremos! ¡Ah, no sé! ¡No, no, 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 no! No será capaz, ¿no? No será capaz, ¿no? No está siendo capaz de esto, ¿no? ¡Sonic 28! Bueno, le hemos hecho un poquito de daño y ahí queda. Así que, Sonic 28, gracias por lo que has hecho por nosotros. Solo nos faltan los dos últimos Super Sonics. Momento decisivo. Momento épico. Vamos a hacer historia. No sé qué estoy haciendo. De hecho, no sé qué carajo acabo de hacer. Acabo de perder al penúltimo Sonic. Dejándome chance únicamente para el número 30. El Sonic bendecido. ¡Qué bendición de Sonic! El jefe, ídolo y mastodonte. Este tiene que hacer historia. Sonic 30, estás llamado a ser el MVP. Y todos sabemos que lo vas a conseguir. ¡Vamos, entra! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Así se hace último Sonic. Sonic 30, destruyelo. Destrúyelo desde dentro. Porque tienes un poder, ¿verdad, Sonic 30? Por supuesto que tienes un poder. Además de todo lo que puedes hacer aquí. Todos sabemos de lo que eres capaz, amigo Sonic 30. ¡Vamos, vamos! Solo necesito que me subas a lo alto de Sonic.exe. ¡Hazlo, Sonic 30! ¡Hazlo! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Ahí estás! ¡Súbeme, súbeme! ¡Vamos, vamos! ¡Hazlo, Sonic 30! ¡Esto es épico ahí! Gracias por tu colaboración, Sonic 30. Ahora sí me disculpas. Tengo una hazaña que hacer. Tengo una cosa que hacer. ¿Tengo qué? ¡Bola! ¡Súper Sonic! ¡Sónica! ¡Madre mía, madre mía! ¡Que llegue hasta abajo! ¡Que llegue hasta abajo! Desde la cabeza hasta el cuerpo. Desde el cuerpo a los brazos, a las piernas y a todo. ¡Madre mía, la bola, Sonic! ¡Que ahí sigue! ¡Increíble! Y ahora, amigos, diréis. Ya no tienes más Super Sonics, León. Bueno, no tengo más. Pero tengo los de antes. Los cuales pueden trepar. Ahora que hay un boquete. Así que vamos a intentarlo. ¡Vamos a intentarlo! Este no sé cuál de todos será. Igual es el Sonic 17 que está ahí. Así que adelante, Sonic 17. ¡Trepa, trepa, trepa! ¡Ojo, ojo, ojo! Aquí lo tenemos. ¡Vamos, Sonic 17! ¡Entra! ¡Entra en el agujero! ¡Entra y hace historia! ¡Amigos! ¡Madre mía! Así sí. Así sí que se hace historia. Fijaos cómo lo destruimos desde dentro. ¡Madre mía, madre mía! Nada, nada. Sonic.exe. Hasta aquí has llegado. Increíble lo que hace el Sonic 17. Por decir uno, ¿eh? Que igual el 17 ha explotado y no ha hecho absolutamente nada. Pero ahí está redimiéndose ahora y destruyendo desde dentro a Sonic.exe de la mejor manera posible. Increíble. Y espera que aún es capaz de subir otra vez. ¡Madre, madre, madre, madre! Ah, ahí ha quedado nuestro querido amigo. Fijaos en el destrozo que le hemos hecho a Sonic.exe. ¿Creéis que 30 Supersonics han sido suficientes? Yo digo que sí, ¿no? Le hemos destruido, que flipas. Con boquetes por todas partes sí que es cierto que está un poco entero. Pero hasta que no pueda tener poderes en los coches, que es algo en lo que está trabajando Luca, ya sabéis. No podremos tener. Aún así, la paliza ha sido increíble. El destrozo ha sido maravilloso. Y el vídeo también. Así que amigos, espero vuestros comentarios de qué otros versus, qué otros duelos os gustaría que viéramos en Teardown. Esto promete. Esto está muy guapo. Esto es increíble. Tengo muchos otros vehículos, pero poned todos los que se os ocurra. Un vehículo, yo que me sé, de Darkspin Sonic contra el monstruo de Dark Sonic. No sé qué, no sé cuánto. Empezad a inventaros lo que queráis, porque esto va a estar muy guapo. Dicho esto, sí que sí. No os olvidéis de dejar vuestro like, suscribiros al canal, ativar la campanita y todas esas cosas, ya lo sabéis. Y nos veremos en la próxima con más. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.